Hola, bienvenidas a un nuevo video de bisutería. Hoy vamos a hacer una pulsera trenzada, en la cual vamos a utilizar tres colores de mostacilla. Estoy utilizando mostacilla no calibrada, o sea, la más económica. En este caso tengo un verde, un tono como dorado, un tono como tornasoles, y el tercer color va a ser el naranja. Vamos a realizar tres tiras, de esta manera, para poder después hacer el trenzado. Voy a utilizar dos agujas de mostacilla, que las tengo acá, y hilo para mostacilla. En este caso yo voy a utilizar hilo de bordar, de máquina, que es el que siempre ocupo. Cuando hago este tipo de proyecto, si tienen un hilo de nylon, o hilo de mostacilla, o el hilo que tengan, sirve. Yo utilizo este porque como es delgadito no me da problema con las mostacillas. Enhebré en una aguja, aproximadamente unos 60 o 80 centímetros de hilo, y lo que hice fue, lo puse doble, y en el otro lado, la punta que queda al final, enhebré otra aguja. Cosa que, me queden las dos puntas con hilo. ¿Cierto? Entonces me quedan ambos extremos con, o sea, con hilo, con aguja. Lo primero que vamos a hacer para comenzar es una argollita, que vendría a ser esta de aquí, que en ambos extremos la tiene. Entonces, esa argollita son 10 mostacillas, en las cuales vamos a poner en nuestra aguja. Tengo dos, cuatro, seis, ocho, y diez. Vamos a llevarlas al centro de nuestro hilo. Y con una de las agujas vamos a volver a pasar por todas las mostacillas. De esta manera. ¿Ven? Yo pasé con la aguja de nuevo para allá. Manteniendo el centro, lo que voy a hacer es tirar el hilo solamente de la... con la aguja. Para que no se nos pierda el centro. Y nos va a quedar así. Lo que necesitamos hacer es que se forme un... arito. Entonces vamos a tirar del hilo, uno de los hilos, afirmando las mostacillas, para que esto se vaya juntando. Tiramos bien, y nos queda así. Cuando ya estemos ahí, podemos hacer un nudo, o lo que yo voy a hacer es que con la otra aguja, a ver... Con la aguja del otro extremo, voy a pasar... que es de este hilo, sí. Voy a pasar con esta mostacilla. Ahí. Y ahí... Tiramos ambos hilos y ya me quedó la argollita. Ya tenemos el inicio. Ahora, para comenzar a hacer las argollas, lo que vamos a hacer es que en cada mostacilla vamos a poner 13 mostacillas, o sea, en cada mostacilla. Perdón, estoy medio de enrediría. En cada aguja vamos a poner 13 mostacillas. Si usted quiere poner menos o más. Pero más o menos son como 13 mostacillas que nos dan un total de 26, y después una más. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Se acuerdan que siempre les digo, cuando están hilando, que tengan que hilar varias mostacillas, pónganlo sobre una rapita de algo, y van pasando la aguja así y se van pasando solitas. Y así no tenemos que forzar la vista ni nada. Cuento cuántas mostacillas son. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece. saco los demás, ya tengo listo un lado. Con la otra aguja, con la aguja del otro lado, hago exactamente lo mismo, y pongo 13 mostacillas. Yo tengo varias ahí, voy a contar. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, y trece. ¿Ven? Ya tenemos las tres mostacillas en cada aguja, ahora lo que vamos a hacer, en una de las agujas, vamos a poner una mostacilla, que sea más o menos gordita, recuerden que estas mostacillas, donde no son calibradas, vienen como medio distinto, esta mostacilla que va a ser de cruce, ahora van a entender por qué le digo de cruce, que sea, que sea como más gordita. Entonces la pongo, en una aguja, voy a sacar esto acá al fondo, para que no se vea, ahí. La tengo en una aguja, la paso un poco hacia acá, y con la aguja, ahí. Del otro lado, paso cruzando. Por eso le decía, la mostacilla de cruce. ¿Ven? De esa manera, un hilo paso a un lado, y el otro paso para el otro. tiro de ambos hilos, a la vez, tiro bien de los hilos, ojo con eso, y no quede ninguna guatita de hilo, y se forma en la primera argollita. de nuevo, vamos a poner 13 matacillas, en un lado, si ustedes quieren, las van dirigiendo, yo lo hago así, porque es de una manera más rápida, y no está forzando a la vista. Cuento. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, saco esa última, ya tengo listo un lado. Ahora, con el otro lado, voy y hago lo mismo, las 13 matacillas, para que se hagan eso, así como medias chiquitas, deséchalas. Ahí tengo, entonces 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, y esa última, la vamos a usar de cruce. Entonces, tengo esta última aquí, tomo la otra aguja, y cruzo hacia el otro lado, de esta manera. Si están trabajando con nylon, transparente, a veces ni siquiera es necesario, poner las agujas, con hilo así, porque, si no, estaríamos, mucho tiempo, hilando. ¿Ven? Y va quedando de esta manera. Esto lo tenemos que hacer, hasta alcanzar una medida. ¿Cuál va a ser esa medida? Unos 17 centímetros. Yo, ya tengo hechas las anteriores, entonces ya sé cuál es la medida. Entonces, yo ahora lo único que tengo que hacer, es contar los circulitos, que tengo que hacer. Tengo el circulito al principio, y después tengo estos, que son los grandes, que es lo que estamos haciendo ahora. En total, voy a alejar un poco, yo tengo 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y después el del final. Estos circulitos son para agarrar los broches después. Entonces, tengo que hacer 8, ya hice 2, me faltan 6, circulitos, y acá también tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Van las 2 argollitos del principio. Importante que la medida de largo sea similar, porque por ejemplo, si lo hicieran con otro tipo de mostacilla, yo acá lo había hecho con otro tipo de mostacilla, y si se fijan, este quedó más cortito. Entonces, al momento de trenzarlo, siempre este va a quedar más corto. Entonces, cuando lo hagan, hagan uno primero, como estas mostacillas no vienen calibradas, se supone que estas eran de la misma medida de esto, midan. Entonces, vean de qué tamaño están quedando los aritos. Yo ahora, por ejemplo, tendría que hacerlo, y ver que me están quedando del mismo largo. ¿Ven? Están quedando del mismo largo. Entonces, puedo seguir tranquilamente haciéndolo. Entonces, voy a avanzar hasta hacer los 8 aros, y les enseño a hacer el cierre, para que después trenzemos. Bien. Ya tengo las 8, las 8 agujitas. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora voy a hacer lo que es el cierre. Para eso voy a poner 5 mostacillas en cada aguja. Ya que el largo ya final, lo que es para el ganchito, es más pequeño. Entonces pongo 5, en cada aguja. Eso sí voy a tratar de que sean más o menos gorditas. Bien. Tengo 5 mostacillas, a ver, ahí, en cada aguja. Voy a llevarlas al final. Tiro bien de los hilos, y lo que voy a hacer ahora es un nudo. O sea, en realidad más de uno. Voy a hacer unos cuantos nudos. Uno. Son simples nudos, no tienen ninguna, no voy a hacer ningún nudo especial, ni ninguna cosa por el estilo. Solamente haciendo, unos nudos. No sé qué. El hilo no se devuelva, para que después no quede suelta en la pulsera. Ahí ya tengo 2. Si se fijan, no he sacado las agujas todavía. ¿Por qué? Porque tengo que después perder el hilo, en la misma pulsera. Entonces mantengo las agujas con hilo. Para después poder hacer este trabajo. Ahí. Y me faltaría un nudo más. Complica un poquito, porque hay una de las agujas que siempre se le sale el hilo. Entonces. Ya. Vamos a empezar por ese. Vamos a pasar. Ya hice los 3 nudos. Voy a pasar el hilo para allá. Les recomiendo que pasen primero el hilo de la, o sea, la aguja del hilo que está que está suelto. Y cuando pasen esa para un lado, pasen inmediatamente este otro para el otro lado. Por lo menos en unas 3 motocillas. ¿Por qué? Porque después cuando cortamos el hilo no sabemos para qué lado nos corresponde ir. Entonces, ahí. ¿Ya? Entonces ahora lo que tendría que hacer yo es seguir pasando el hilo hacia arriba. y voy como repasando las mostacillas. Ahí. No, ahí. Y ya me corresponde para pasar de cruces. ¿Ven? Voy repasando por donde ya pasé. Esto lo hemos hecho varias veces en videos anteriores. Voy a seguir repasando. Por ahí hago un nudito. más allá. Pueden repasar la entera hasta donde les vaya dando el hilo. ¿Ven? Y así nos aseguramos de que el nudito no se vaya a desarmar. Ya que el hilo va a estar mucho más allá. ¿Ven? Vamos para allá. Se voy a salir aquí entremedio. Por ahí. Y lo que voy a hacer es un nudo. A ver. Ahí. El lono. Por la próxima. Ahí. Pongo la aguja así. Se alcanza a ver. Paso por atrás el hilo. Tiro de la aguja. Ahí. Y eso es un mini nudo. Y sigo pasando la aguja para adelante. y sigo perdiendo la misma pulsera. Entonces vamos a hacer este proceso. Vamos a perder los dos hilos ya cuando ya esté más adelante. Lo único que tengo que hacer es entremedio por aquí. Aquí por ejemplo. aquí. Toma ligera y corto el hilo. ¿Ven? Y ahí ya queda más. Imagínense. El nudo está por acá y terminamos con el hilo por acá. Entonces con este otro voy a hacer lo mismo. Lo voy a perder y les enseño a trenzar. Bien. Como ven tengo una tabla de corto para poder pinchar. Pueden hacerlo en una tabla con un clavito. Pueden hacerlo sobre un cojín con un alfiler. Porque la única función que va a tener esto es afirmar. Lo voy a hacer con una tabla porque me es más cómodo para el video. Tengo las tres hileras de ocho de ocho argollitas cada una con sus respectivas argollitas chiquititas para lo que es el cierre. Estas argollitas van a ser las que van a ir unidas por una pequeña argolla metálica que después nos va a servir para lo que es el broche. Entonces voy a abrir un par de argollas y en una de ellas lo que voy a hacer es poner el broche aquí voy a poner el broche aquí esta argolla la voy a cerrar ahí 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 lleva el broche y esta otra argolla lo que voy a hacer es pasar la argolla de broche una dos y tres de las pulseras ok para eso es entonces esta la voy a dejar lista y voy a tener lista también otras dos argollitas por acá entonces primero vamos a trenzar para no complicarnos tanto si tienen una argollita más grande también las pueden usar entonces lo primero que vamos a hacer va a ser agarrar con nuestro pincho estas tres pulseras aquí en la pizarra eso les digo pueden hacerlo con un clavito si fuera un clavito ustedes tienen que ponerlas ahí solamente no no pasa nada y aquí las voy a agarrar ¿cierto? están así entonces ¿qué vamos a hacer? por cada uno de estos aritos vamos a ir pasando la que está debajo se fijan está la naranja esta que es como amarilla y la verde entonces primero a ver voy a levantar la naranja voy a pasar la amarilla por dentro de aquí del primer aro la paso completa ahí y ya me quedan los dos primeros aros juntos ahí por esos dos aros lo que voy a hacer es pasar esta verde por dentro de los dos ahí y ahí ya me queda trenzado ¿cierto? entonces ahora me correspondería ir pasando ya en el segundo la amarilla y en el segundo de ambos pulseras la naranja es sencillo pero tiene que ir haciendo el ordenado para que no se salten ninguna ¿ven? ahora tengo la naranja nuevamente encima y voy a pasar miren aquí el mismo la misma pulsera va diciendo no, no, no tiene que ir pasando aquí se supondría que tendríamos que pasar del tercero ¿cierto? pero si se fijan el segundo quedó más vacío entonces para que el trenzado quede bien tengo que pasar por el segundo entonces voy a pasar por aquí puede ser que el naranjo es el que estamos pasando ya nos quedo ahí ¿cierto? tiene que pasar el verde el verde por el naranja para que me quede trenzado ¿ven? y me va a quedar trenzado ahora voy a pasar miren vamos ahí por el tercero ahora paso por el tercero el amarillo y el verde y ahí va quedando el trenzado ¿ven? así es como tiene que ir quedando va quedando como uno sobre otro ahora le toca el naranjo paso por este naranjo tiro y este ya va a trenzado aquí ¿se fijan? que va quedando como una trenza aquí aquí tendría que pasar el amarillo por aquí adentro ahí siempre tienen que ir pasando todas por los agujeritos entonces ahora nos corresponde este agujero que viene miren parece enredado pero es más sencillo de lo que parece si se fijan el que queda encima siempre queda uno ahí queda el siguiente siempre que queda encima queda el siguiente y lo importante es que los de abajo vayan pasando por ese siguiente ahí estamos pasando por ese entonces ahora ya pasa el verde entonces tengo que pasar por el verde por el amarillo el naranja que es el de más abajo ahí tiro bien y ven y ahí va quedando trenzado lo importante es que siempre vayan pasando todos o si se sentan algunos les va a quedar como un nudo raro por aquí y ahora miren fíjense ven que queda el orificio del naranja ahí porque ese que es ese porque es el de más arriba miren el de ahí ya están pasados ya están encima a ver ahora lo voy a hacer con mirando para acá ahí según el orden está el naranja encima después viene el verde y después viene el amarillo entonces como viene el verde bajo el naranja y esta es la argolla por la que tengo que pasar voy a pasar el verde por ahí adentro estoy pasando por esta ojo tiro bien el verde abro aquí y voy a pasar ahí ven entonces ahora me toca con este que es como más amarillo en la cámara no se nota mucho el color ahí entonces ¿cuál viene ahora? el verde por este edificio paso el verde ¿ven? y así hasta terminar bien ya el tengo así ven que va quedando el trenzado entonces esto es lo que me refiero pasé miren ahí ven que el círculo queda más libre entonces te voy a pasar el que viene por ese y no olvidarme que es ese y por los dos el de más abajo lo acomodo lo acomodo ven y ya me quedan dos de cada una entonces el que viene tengo el círculo del verde paso el amarillo ahora ahora junto el verde con el amarillo y paso el naranja se fijaron que pasé por el penúltimo círculo ¿cierto? de estos dos pero aquí me quedan dos círculos igual ¿por qué? porque el naranja tengo que pasar todavía por este entonces paso el de abajo por el mismo círculo junto con el otro paso el verde ven ya iba quedando el trazado y ahora ya me correspondería el último entonces tengo el amarillo paso paso por el círculo del verde y ahora toca el naranja paso por los dos de ahí el naranja sigue quedando suelto porque me falta pasar por él paso el amarillo y para terminar paso el verde entonces en resumen hay que pasar por todas las argollas todas las cositas ¿ven? y ahí ya queda la pulsera trenzada completa me quedan las tres argollitas aquí y es por donde voy a poner nuestro broche pasando por estas tres argollas y me faltaría la naranja esta argolla es un poco pequeña para unir esto aquí a ver déjeme ver si alcanza si no alcanza le voy a poner un argolla más grande no voy a poner un argolla más grande aquí tengo un argolla que es más grande voy a poner voy a poner las tres argollitas de la pulsera ahí el broche y voy a cerrar y voy a cerrar y voy a cerrar yo voy a usar estas argollas muy grandes porque suelen ser más blandas pero ahí queda bien ahí ya tengo un lado de cierre levanto acá y por donde estaba el alfiler voy a pasar las tres argollas así antes de cerrar voy a pasar un argollito chico si tienen estas cadenitas que se les ponen al final también sirve en este momento no tenía ahí y ahí nos queda nuestra pulsera se ven muy bonitas puestas miren recuerden el trenzado hay que ir pasando por todos los agujeritos de todas para que para que les resulte lo bueno de esto es que si si se equivocan pueden volver atrás y volver a intentarlo ya que como no van quedando amarradas ahí está espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video